Música Armando Mateo Armando Mateo, toma de pesaje por favor Manuela Pilar, afana de pesaje Fletchon Tashira, afana de pesaje Manuela Pilar, afana de pesaje Fletchon Tashira, afana de pesaje Votó, vó, vó, vó Votó, vó, vó Votó, vó, vó Votó, vó Votó Votó, vó Votó Votó, vó ¡Vamos! Gabriel Cabanera Campos, Alan Ferreira. ¡Vamos! 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 Antonio Varela Martínez, el club de la lucha. Rafael Cabrera Colante, huracán. Juan José Poderoso López. ¡Vamos! 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 ¡Y para Juice! ¡Vamos! Karina, un minuto. ¡ ando esta adelante! Karina, un minuto, aguante. ¡ey! Adé staat. ¡Daniel, vamos! ¡Daniel, vamos! ¡Artevi! ¡Daniel, vamos! ¡A 40 segundos! ¡Gracias! 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 ¡No nos pueden! Y nadie tiene su audiencia. Gracias. A favor, incluida el Podem. Categoría C, D, 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 D. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Antonio Madera, Rafael Cabrera, Juan Antonio Rodríguez, Conocer Poderoso, y la E. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!